¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, Fernando Alonso habla acerca de todos los riesgos de su excelente competencia en el reciente Gran Premio de Arabia Saudí y bueno, como sabemos, el piloto asturiano, piloto oficial del equipo Somartin, completó una competencia sin fisura y a un altísimo nivel para mantener bajo control a Josh Russell y extraer un gran resultado y bueno, además sigo confiando a que el piloto obetense, el piloto asturiano, obtengan en esta temporada 1024 su victoria número 33 así que espero que pueda lograrla y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos, el piloto obetense, Fernando Alonso, lo volvió a hacer porque como sabemos, el piloto español, oriundo de Oviedo, Asturias impresionó en el reciente Gran Premio de Arabia Saudí con un rendimiento envidiable a lo largo de los cinco giros que imaginaron una competencia en el Gran Premio de Arabia Saudí en Fórmula 1 para finalmente obtener un satisfactorio quinto puesto con la que resaciarse de lo ocurrido en la competencia inaugural en el Gran Premio Bahrain y bueno Con esto, el piloto asturiano pudo defender notablemente la cuarta plaza, la cuarta posición de parrilla conquistada durante la sesión de clasificación de un día antes en una competencia exigente y con nula degradación lo que se traduce en un empuje constante desde la prematura parada en los pits luego del accidente de Lance Troll en el giro número 7 hasta la última vuelta del Gran Premio y bueno, como sabemos, el piloto vetense, bueno, sin embargo, pese a la gran actuación completada hoy en el trazado que hay Jero Lleda, el piloto vetense fue consciente de que solo gracias a la enfermedad de Carlos Seng Jr. y otros factores conyunturales ha podido descartar rivales con monoplazas superiores a su actual coche AMR24 y bueno, es por esto que en su valoración de una competencia actuante y cargada de riesgo, el piloto vetense, el piloto asturiano Fernando Alonso incluyó deberes para el personal del cuartel general del equipo Stone Martin en Silverstone y bueno, de esta manera el piloto asturiano bicampeón mundial de Fórmula 1 iniciaba su valoración del reciente Gran Premio era de Saudi haciendo hincapié en el riesgo asumido luego de su roce con el muro que pudo cambiarlo todo para el equipo capitaneado por Mike Crack y bueno, mucho susto pero nunca quieres cometer un error mi compañero estaba desde la vuelta 7 fuera de carrera y se me pasó por la cabeza si cometo yo un error y estamos dos, los dos fuera de carrera sería un varapalo para el equipo así que cogí un poco más de margen a partir de ese susto eso aseguraba el mismísimo Alonso quien se entregó a fondo en una competencia bastante física contra el británico del equipo Mercedes George Russell donde el factor estrategia se agotó para él en el giro número 7 luego del safety car y bueno, había un momento en el que cuando paramos en boxes en la vuelta número 7 con el safety car quedaban 42 vueltas por delante y entramos un poco en la zona conocida normalmente libre 2 siempre simulas 10 o 12 vueltas de repente teníamos que hacer dos vueltas y tenía dudas o sea, 42 y tenía dudas bueno, pregunté por la radio por la estrategia y al final nos mantuvimos con una sola parada y llegamos hasta el final con los neumáticos hasta el final los neumáticos nos aguantaron bien pero tuvimos un gran rival con George toda la carrera entre un segundo y un segundo y medio y no podíamos cometer ningún error ha sido una carrera mentalmente muy exigente eso valoraba el piloto oficial de Aston Martin quien pese al buen resultado continúa percibiendo la carencia en su coche AMR24 que poco pudo hacer en pista contra otros pilotos como el australiano Oscar Piastri o el mexicano Checo Pérez o el Mónicasco Chas Leclerc con lo que batalló en la clasificación y bueno, vamos a ver cómo se da Australia yo creo que de Bahrain aquí hemos hecho un pequeño paso somos rápidos a una vuelta como vimos ayer pero en carrera no podemos con los McLaren y probablemente con los Mercedes tampoco solamente tuvimos la suerte de estar delante de ellos eso sostenía la versión más realista del piloto español oriundo de Oviedo Asturias y bueno, vamos a seguir intentando clasificar bien pero hay que encontrar soluciones para el ritmo de carrera de cara al próximo Gran Premio eso concluía el piloto obetense poniendo tareas sobre los hombres en Aston Martin en estas semanas hasta el siguiente Gran Premio de Australia en el circuito semipermanente Albert Park en Melbourne y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao